¡Hola y bienvenidos a Infinity World! Si eres amante de los bosques, el clima frío y los destinos entre montañas, este video es indicado para ti. Hoy te presentamos increíbles lugares para visitar, ubicados en los departamentos más fríos de Guatemala. Además, son buenos sitios para desconectarse y darte unas merecidas vacaciones. Número 1. Parque Regional Municipal Astillero. Es uno de los destinos turísticos más visitados en el departamento de San Marcos. El prototipo de este parque es un bosque bien conservado, en el que habitan especies y aves endémicas en peligro de extinción, como el pavo de cacho, el búho manchado y el quetzal. El clima de este lugar te encantará. Lo mejor de este lugar es que puedes llevar a tus mascotas. Número 2. Parque Ecológico Chajil Siguán. Este parque cuenta con muchas actividades al aire libre, para que disfrutes de la flora y de la fauna de Totonicapán. Podrás escaparte rodeado de bosques con árboles de hasta 300 años de antigüedad. En este destino, se puede disfrutar de senderos con frases informativas, para aprender sobre la naturaleza. También ofrece canopy, espacio con juegos infantiles, restaurantes con comida tradicional, puentes colgantes y mucho más. Número 3. Laguna Chicabal. Este maravilloso destino es considerado uno de los lugares más sagrados y más místicos del país. La Laguna Chicabal se encuentra en el cráter del volcán que lleva al mismo nombre. Si eres amante del frío y de los lugares místicos, sin duda este destino te va a encantar. Además, al llegar a este lugar puedes observar mucha niebla, gracias a su altura, que forma un bosque nuboso. Número 4. Refugio del Quetzal. El refugio del Quetzal es un sitio conocido por su hermosa naturaleza, bosque nuboso y puentes colgantes. En este sitio, es posible observar a nuestra ave nacional, con lentes de larga vista. Mientras caminan, se pueden observar distintas cascadas, puentes, mapas informativos y mucho más. El clima es perfecto para los amantes del frío. Número 5. Todos los Santos Cuchumatán. Visitar este lugar es una experiencia inolvidable. Te encontrarás a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Además de ser uno de los lugares más fríos del país, la vista que se observa es impresionante. Debido al bosque nuboso y un clima espectacular, podrás visitar el increíble mirador Juan Diegues Olaberri y el restaurante Café del Cielo. Número 6. Hacienda Nueva Escocia. Es uno de los sitios más increíbles para visitar en el departamento de Huehuetenango. Se trata de una finca en medio del bosque. Cuenta con habitaciones dobles y sencillas, servicio de alimentación, hostal, guías, áreas de canopy y seguridad. Si visitas este sitio, te encontrarás cerca de lugares turísticos de Huehuetenango, como la Laguna Brava. Número 7. Country Delights. Se encuentra dentro del encanto de la Reserva Natural del Bosque Nuboso del Quetzal. Ofrece los servicios de restaurante, hotel y su reserva privada para el recorrido de sus senderos. Número 8. Hacienda Mil Amores. En este lugar podrás encontrar ovejas, cabañas alejadas y un ambiente tranquilo con un clima frío. Es perfecto para alejarse de la rutina y desconectarse en la naturaleza del departamento de Quiché. Los paisajes nubosos son característicos de este destino. Además, ofrece hospedaje y un restaurante con platillos bañados con queso chancol. Ahora que te mencionamos estos lugares, ¿cuál será tu próximo destino a visitar? Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.